Debido a las manifestaciones realizadas en días pasados por parte de aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena Barranca Bermeja, la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana lideró una jornada de marcación a sus motocicletas. Continuamos atendiendo el llamado de los ciudadanos del distrito, esta vez de la comunidad académica, en donde a través de la marcación de motocicletas, que es una estrategia conjunta entre la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y nuestra Policía Nacional, hemos llegado ya a 430 ciudadanos beneficiados. Nos hemos puesto una meta, barranqueños. Este segundo semestre del año llegaremos a mil motocicletas marcadas en el distrito. También corresponde a una gran medida para frenar el hurto de motocicletas en nuestra ciudad y ponerle más taranqueras a los amigos de lo ajeno. Las manifestaciones habían realizado, según los aprendices, por haberse presentado en varias ocasiones, el hurto de motocicletas o algunas de sus partes mientras se encontraban parqueadas a las afueras del CID. Esta es una estrategia de seguridad luego de una reunión con autoridades y directivas para garantizar la tranquilidad a los jóvenes. Que hemos visionado junto con la administración distrital, especialmente el subsecretario, doctor Eduardo Ramírez, que beneficia principalmente a nuestros aprendices, a toda la comunidad sena, pero principalmente a nuestros aprendices debido a los problemas de seguridad, particularmente que aqueja a sus motos. Entonces, la gratitud en especial a la administración distrital, a nuestro subsecretario de Seguridad, porque los resultados que hemos visto desde el inicio de esta jornada han sido altamente positivos. Nuestros aprendices están muy satisfechos y expectantes porque finalmente logremos cumplir los objetivos de tener una comunidad educativa en el Sena más segura. Muchísimas gracias a la administración distrital. Joana Mejía, representante de los aprendices del Sena Barranca Bermeja, resaltó la importancia de esta estrategia de seguridad y de la tranquilidad que les da. Pues me parece que es una estrategia excelente, sobre todo para brindar un poco de tranquilidad y seguridad a los aprendices que tanto nos aquejan los robos afuera de las instalaciones del Sena, digamos para prevenir un poco esta inseguridad y que nosotros podamos disfrutar de nuestra formación con plena tranquilidad. Les parece muy buena estrategia, sienten que ya pueden dejar con tranquilidad la moto afuera de las instalaciones, que digamos el ladrón al momento de que llegue y vea la moto marcada de pronto se abstenga de cometer el hurto, entonces es como un buen camino hacia darle seguridad y tranquilidad a todo el CIDT. A la fecha en Barranca Bermeja se han marcado 400 motocicletas en varias comunas y se busca marcar más de mil, esta estrategia busca reducir el hurto de las motocicletas y motopartes.